No somos los campeones, los más avesados y maestros en la misión. Intentamos vivir la misión, intentamos servir en nuestras comunidades. La gran misión en este momento que nos espera es volver a nuestras dioses, a nuestras parroquias, a nuestras capillas, a nuestros movimientos, allí donde estamos, de donde hemos salido para comunicar aquello que hemos recibido, para ayudar a transformar, con esto que nos llama permanentemente Aparecida y el Papa Francisco, de la conversión pastoral de nuestras comunidades en clave de misión. Y tenemos que estar allí. Este es el gran desafío. Sabemos que el encuentro provoca mucha alegría, como lo tenían los jóvenes y la gente que participó. Este fuego hay que mantenerlo en el día, ¿no es cierto? Pero tenemos la esperanza, ¿no? Fundamentados en el Señor, ¿no? Que estos lo van a poder transmitir en sus lugares, ¿no? Trabajar, ¿no? Sencillamente en esta renovación de la iglesia, con apertura, con sencillez, como lo enseña el Papa Francisco, ¿no es cierto? Con estos gestos de mucha cercanía, de mucha atención a las periferias, a las dificultades, a las tristezas, a la gente abandonada. Lo que hacía Jesús. Este es el estilo de vida. ¿La pensó de alguna manera especial a la humilidad de hoy, Monseñor? La expresé mucho, la palabra de Dios nos ilumina siempre, ¿no? Pero aquellas cosas que se fueron viviendo en el transcurso de estos días, ¿no? Una fuerte insistencia en el encuentro con Jesús. Jesús, uno es misionero por el Señor, ¿no es cierto? Y la segunda es una fuerte sensibilidad de lo que pasa en el mundo, ¿no? Como Jesús, Jesús se compadeció de tanto sufrimiento, de tanto dolor, y eso lo hacía actuar. El misionero tiene que hacer eso, ¿no? Por un lado es como diría alguien, ¿no? Con un oído en el Evangelio y con otro oído en el pueblo, ¿no? Este es un poco un camino que tiene que hacer el misionero, así que... El Evangelio ilumina las realidades del hoy, ¿no? Las cosas buenas y también las difíciles, ¿no es cierto? Los pecados, las injusticias, la violencia, la inseguridad, y hay tantas cosas que dicen. El Evangelio, en cierta manera, va como haciendo ver esto y, bueno, moviendo una conversión también, un necesario cambio, ¿no es cierto?